Hola, hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo está su día de hoy? Muchas felicidades por el Día de las Madres. Hoy es Día de las Madres, domingo, me encuentro en un restaurante indio, que me quedó genial, más o menos, para que se ve, no hay mucha gente ahora. Y quería compartir este día con ustedes también. Espero que lo estén pasando muy bien. Ahora estoy mirando la carta, a ver qué es lo que me voy a pedir. Ahora mi esposa se va a tomar una cervecita negra. Para mí, una cerveza becas. Sin alcohol, mis amores. Sin alcohol. Salud para todos. Así se ve el restaurante, por aquí, por este lado. Hay mucha gente. Pero no quería enseñarles tampoco las pocas que hay, porque no se ve. Hay que ser precavidos y cuidadosos mismos. Es un restaurante así, mis amores. Qué bonito. Un recomendado. Puedes sentar afuera y adentro. Mis amores, después que hablé con ustedes, un ratito, después hablé con mi hija y me llevé de lo más contenta. ¿Cómo se puede decir? Me emocioné un poquito y mi poeta me dijo, pero es bueno llorar, porque esas lágrimas son heredadas de corazón. Y yo le doy gracias a Dios una de mis veces más, porque ustedes están ahí conmigo. Gracias, gracias, gracias. Yo me siento doblemente feliz. Hablé con mi niño, tuve regalos. Y aquí, con el amor de mi vida, mi amor, festejando este día hermoso. Hablé con mi mamá, todo muy bien, todo muy bien. Ya ustedes saben. Ya está llegando la cenita, mis amores. Ya mi esposo tiene su cena, les voy a enseñar. Miren, esta es la cenita de mi esposo. Esto son salsas, ensalada rica y un arroz, que miren ese arroz, qué rico. Y por aquí está mi cena, que es también escasnero con una salsa, el de mango, curry, arroz blanco y ensalada. Y ahora estamos paseando por el parque. Para este día saboreal, cómo está el clima. Miren cómo está el parque, lleno de gente. Wow. Y ahora vamos a sentarnos a un lugarcito, a conversar un rato. Vamos a tomar un heladito, mis amores, porque eso hace falta para quitar lo que es el sabor, a lo que es ese sabor salado de la comida. Seguimos aquí, en el parque. Y espero que hayan tenido ustedes un día lindo, hermoso, mis amores. Les mando un beso grande. Y que haya sido cortito el videíto, porque lo que quería era pasar un día con ustedes. Les mando un beso grande y hasta la próxima. Chao. Chao.